pero qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo ahora les voy a mostrar un degradado una zona un poquito más pequeña el área de degradado nuestro cliente un poquito más más pequeña por lo que tenemos que marcar un poco más abajo más en un degradado en punta ya ustedes saben lo primero que hacemos una línea guía con el cero que esa va a ser nuestra claridad el degradado ahora un dedo de distancia con el 05 como lo pueden notar de esta manera una circunferencia sobre esa primera línea que hicimos no olviden compartir el vídeo suscribirse para más contenido y muchas gracias por su apoyo aquí lo que hacemos es hacer una circunferencia sobre esa línea principal que ya marqué y como siempre creamos nuestra base con el 1 y medio palanca totalmente abierta porque lo estamos haciendo de esta manera y marcando el 0 tan bajito por si lo pueden notar la zona del degradado de nuestro cliente o el lateral de nuestro cliente es bastante angosto quiere decir que si subo el 0 un poquito más de lo normal podemos levantar el corte mucho más alto ahora con el 1 y medio palanca a la mitad vamos a comenzar a debilitar esa línea ya ustedes saben que es el mismo proceso para todos los cortes manteniendo la oscuridad en la parte superior no olviden seguirme no olviden compartir en mi perfil está el instagram y mi facebook ahora con el peine 1 y medio palanca totalmente cerrada vamos a ir debilitando esa línea ya ustedes saben que yo de grado en tres partes abierta a la mitad y cerrada vamos a ir debilitando esa línea y nos va a dar la claridad que nosotros necesitamos todavía tenemos una zona de conexión bastante amplia para que nuestro degrado que es bastante oscuro ahora con el peine 1 palanca totalmente abierta vamos a ir jugando porque me gusta degradar de arriba hacia abajo porque siento que conservo la oscuridad y la última línea para los principiantes para mí se hace mucho más fácil de eliminar ya que en algunos casos cuando de grande abajo hacia arriba y estamos comenzando en la barbería lo que hacemos es ir comiéndonos las guías y cuando terminamos el corte tenemos un corte demasiado alto eso lo hago para evitar eso y para que la forma de ustedes de aprender sea un poquito más práctica y no pasen por lo que nosotros pasamos ok le estamos dando 1 palanca totalmente a la mitad tomando en cuenta que es un degradado en b como lo pueden notar ahora lo que hacemos es el 1 totalmente cerrado sobre esa línea siempre pasamos la máquina sobre la línea yo paso en la línea y salgo es el movimiento y hago un movimiento recto pocas veces cuchareo por el tipo de cabello por el tipo de corte y porque la wall senior es una máquina bastante precisa entonces no tengo que pasar a tantas veces ahora lo que hacemos es con el peine 0 5 palanca abierta tomando en cuenta que ese peine pasaría a ser un 1 yo lo que hago es rectificar cada peine que paso para así no crear líneas para así no equivocarme en futuros pasos ok ahora el peine 0 5 palanca la mitad ustedes saben que este es el mismo procedimiento para todos los cortes no olviden compartir el vídeo suscribirse me ayudaría mucho y llevamos rumbo a los 12 mil suscriptores bastante agradecido por su apoyo y aquí seguimos creando el contenido espero sea de su agrado espero les funcione como ha sido hasta el momento y ahora 0 5 totalmente cerrado nuestra primera guía fue con el 0 5 terminamos con el 0 5 eso es muy importante si pueden notarlo solamente nos queda una línea visible que sería entre el 0 de la máquina y el 0 5 se lo eliminamos a continuación no olviden seguirme en instagram como miguel barbero ahora como lo pudieron notar el 0 25 0 un poquito abierta la vamos a pasar sobre esa línea solamente en medio centímetro sobre esa línea y miren cómo va degradando una sola pasada yo trabajo bastante ordenado para no tener que devolver me comienzo en un punto termino en el otro y aquí seguimos una vez tengamos ese ese 0 25 pasado lo que procedemos a hacer es el 0 totalmente cerrado para pulir los detalles 0 25 0 cerrado en dos tiempos degradamos esa esa zona como lo pueden notar ya nuestro de grado está listo solamente nos faltaría marcar los contornos yo lo hago de esta manera yo uso mi mano como un compás y aquí seguimos lo que vamos a realizar ahora es el desvellado pueden notarlo que una vez el corte esté casi terminado lo que hice fue pasar el 0 del trimmer o el chévere en este caso casi un dedo distancia en la patilla y un poquito más en la parte posterior ahora limpiamos con nuestro chévere de esta manera para así darle el brillo necesario a nuestro corte no olviden compartir el vídeo seguirme y suscribirse a mi canal aquí estamos pueden notar que solamente el chévere se pasa un dedo de distancia tenemos un degradado bastante estirado pero bien bajito a su vez ok bajito en el sentido de que pusimos el 0 bien bajito y el trimmer bien bajito ahora lo que hacemos es limpiar con nuestra navaja de esta manera le vamos a dar la iluminación correcta a nuestro corte ya lo tenemos totalmente listo ahora vendría la parte más importante que sería la conexión yo uso la tijera sobre peine primero tijera de corte por el tipo de cabello no le puedo pasar máquinas sobre peine es muy importante tijera de corte eliminó el exceso eliminó el volumen del cabello para luego conectarlo con nuestra tijera esculpidora es muy importante saber identificar el tipo de cabello y qué técnica vamos a usar ok ahora con nuestra tijera esculpidora vamos a conectar una vez tengamos menos volumen menos cabello se pudiera hacer directo con la tijera esculpidora pero pasaría que como hay mucho cabello demorarían demasiado porque como lo pueden notar la tijera esculpidora no tiene un corte preciso sino corta uno sí y uno no ahora lo último que me falta es afinar los detalles yo lo hago de esta manera con la tijera de corte pego el peine con la puntita de la tijera voy dándole en los sitios donde yo creo que le hace falta ok ahora lo que hacemos como en todos los cortes detallar eliminamos los detalles con el 05 si nos queda algo con el 0 lo hacemos pero lo importante es que nuestro corte salga limpio que salga totalmente agradable y que tenga un buen impacto ok entonces este fue el resultado final espero les haya gustado no olviden compartir el vídeo suscribirse a mi canal y esperen mucho más vídeos que venimos con una nueva temporada con otro concepto bastante diferente gracias a todos los que me apoyan y y aquí seguimos muchachos un saludo miguel barbero desde infinity estudio gracias a todos los que me hubieran Gracias.